Y aquí vamos a traer un nuevo vídeo No os enseño mi cara Porque estoy rapado Bueno, se me ve ahí un poquito Bueno, estoy rapado Y bueno Voy a enseñar mi cara De como estoy rapado con el pelo Hola, así soy yo rapado ¿Cómo os gusta más? ¿Así o con el pelo más largo? Bueno, si os gusta este pelo Darle like y suscribiros Si no os gusta Pues no hagáis nada O sea, es que bueno Un compañero mío me pegó una colleja Y estoy en las narices de él Porque es que me tiene ya O sea, me tiene ya enfadado Pues bueno Pues que me pegó una colleja Porque es como una broma Que los pelados siempre se le pegó a collejas Pues yo me da ganas que cuando se pegó una colleja Le voy a tirar, le voy a dar una leche Que le voy a estar par contra el suelo Bueno Y mi todo el sinudo también estaba así Y así es que Bueno, vamos a hacer un minicorte Estoy aquí en Among Us Voy a preparar bien la cámara Así es que Un minicorte Y ya estaría Like Vale, chavales Ya estamos en Among Us Vale No sé si van a tocar impostor Aunque sin la caña Que me... Jo, ya empezamos con el juego Es que Lo tienen que arreglar ya, tío O sea, es que te ponen 5 minutos de espera Hasta que cuando sales y entras A otras partidas Eso lo tienen que arreglar ya Ah Cuando Cuando es la hora de votar Yo había pensado una idea Como antes salía Sin gorro y sin traje Sin nada Solo salía así Calvo Como este Pobrecito Bueno Salía él O sea, como él, ¿no? Salíamos todos Y ahora Estaban con gorro y con traje Y... Yo esa idea la había pensado Así que... Bueno No sé Pero parece que se ha hecho Por alto de magia Y no es coña Bueno, a ver si me toca Que me toque, que me toque Este juego se le odia muchísimo Bueno No sé que tengo ahora mismo Escudos también se vale Para que la gente sepa De quién es tripulante ¿Habéis visto el amarillo Que estaba ahí? O sea... Ojalá En la zona es... Bueno, bueno ¡Qué rápido! A ver Es que son ingleses, tío Creo que no me gusta Es que todo bien Vale Amarillo Amarillo Voy a estar con el azul claro Porque... Pues... Pues... Porque ha hecho tarea De armería Y si se ve Que va a hacer la tarea Pues ya está Él no es Los impuestos No hacen tarea Ya lo sabéis chicos Algunos no sé ¿Queréis? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? O sea... ¿Tú me tiras de una tarea? ... ¿Qué piensan? ¿No es lo que pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Bueno, seguimos Voy a seguir a André André, ven ¿Hacen en el botón, tío? André, un poco antiguo ¿Pero qué haces con la tarea? Uno, cinco Uno, cuatro, tres Venga, ya está No, no Pero vamos a ver ¿Qué hace Naranja, tío? Me hizo oxígeno Pues acaso hay algunos españoles Naranja Naranja Ahora Wow, Sofía Tío, como no sé, ya me van a votar a mí Y vamos a terminar el vídeo Que no quiero que el vídeo se haga corto Porque es que se va a gastar el espacio, ¿sabéis? Voy a ver si estoy grabando Vale, sí está grabando a la perfección Vale Vais lo que digo, chavales ¿Veis? Aquí Así salía Así salíamos todos Votar que no hay tiempo Votar que no hay tiempo Votar, votar Sofía, vota Y este también Crítica Madre mía Que me hacen caso O sea, fuera bromas Andreu me ha visto Hacia el oxígeno Ya sabe que no somos, creo Eso, creo No me jodas, tío Y que hacía Sofía A tomar por saco, tío O sea ¿Estás haciendo nada? Eh, por favor Son reír de la azúcar Madre mía El impostor ya se hincha Me cago en todo ¿Qué? Hay que irse y luego ya Hay que poner Por favor Y este tipo así Que se ha hackeado algo Porque no Es normal que esté ahí Te callé ya la boca, tío Como me boten a mí Flipo Yo no Si no soy yo Que sigue ¿Vosotros veis eso normal? Que sois tontos Que sois tontos Sois tontísimos Que rojo Bueno Chavales Voy a hacer un pequeño corte Y ya voy a despedir el vídeo A ver Igual chavales Aquí me despido Así que Chao Chao No 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 Gracias por ver el video.